Mis amigos, bienvenidos a su segmento Hablando Claro. Lo prometido es deuda. Comenzamos el programa diciéndole que en este segmento íbamos a hablar del caso de César Emilio Peralta. Tal vez ustedes no lo conozcan con ese nombre, pero si le decimos César el abusador, inmediatamente ustedes se van a dar cuenta de quién estamos hablando. Señoras, el pasado miércoles 21, más de 600 miembros de la DEA, FBI, Dirección General de Control de Drogas, Fiscales, Agentes de la Procuraduría, realizaron el más grande operativo antidrogas en el país que se había realizado. Se realizó en distintos allanamientos en busca de los integrantes de la banda que dirige César Emilio Peralta, o mejor conocido, como el abusador. Se allanaron varios edificios, entre ellos Blue Tower, el Torre 120, negocios como la discoteca VIP, la Quora, y otras localizadas en la Ortega y Garcet, en San Chosama, Santiago, San Francisco de Macorís, la Romana, Casa de Campo, ya usted sabe. Señores, este señor, César Peralta, viene de la escuela de Florian Férez, Quirino, el gringo, ya usted sabe la experiencia que tiene, una experiencia vasta en estos asuntos. Este señor llegó a amasar una gran fortuna y era dueño de casas de cambios, apartamentos, villas, discotecas, entre otros negocios. El éxito de su entramado, de lavado, consistía en hacer inversiones de dinero con artistas, empresarios, peloteros y todo aquel que pudiera contar sus transacciones provenientes de dinero de narcotráfico. Se dice que llegó a ser tan poderoso después de mandarla a matar al italiano, quien era su socio y jefe del mismo, en el mismo parqueo de la discoteca VIP, que pertenecía también a César. Se dice también por ahí que todo estalló después del atentado de David Ortiz. Por este caso, hay un sinnúmero de detenidos en República Dominicana y otros que se están buscando, están prófugos, incluyendo a César, el abusador. Hay que decir que el procurador ha salido con su homo y cantante y ha dicho que esta operación hacía tiempo que ya se estaba planeando, que los servicios de inteligencia de la DEA y el FBI cooperaron con el gobierno dominicano para que esta se realizara, es decir, dieron inteligencia para eso. Por otra parte, el director del DNI también salió con unas declaraciones diciendo que hacía más de cinco años que César Feralta, o César el abusador, tenía ya ese caso de investigación abierto en el Departamento Nacional de Investigación. El caso de señores es que esta persona se ha librado en algunas 13 a 14 ocasiones de ir a la cárcel e inclusive en una ocasión se bombardearon drogas, llegó la Dirección Nacional de Control de Drogas, a él estaba en una jipeta, pero no pasó de ahí. Otras en las cuales él se ha vuelto envuelto ya en cuestiones de disparo a personas, pero a este señor nunca le ha pasado nada. Para que esto sea posible, o para que todo este entramado sea posible, mis amigos, usted tiene, no como digo yo a veces, que usted tiene que tener un guardia, un médico y un abogado amigo suyo, tiene que tener muchos, tiene que tener muchos, tiene que tener mucho poder para hacer esto y el poder solamente lo da el dinero, los políticos y los gualias. Es decir, usted tiene que estar protegido por esas personas, o ese tipo de personas para que usted pueda hacer algo. Lo que necesito de ustedes es que ustedes me den su opinión sobre estos casos. Vamos a la primera llamada, señor director. Muy buenas tardes, ¿con quién y de dónde hablamos? Sí, muy buenas tardes, habla Santiago Yune de Jovoque, Nijer. Adelante, su opinión, por favor. Oye, tú sabes lo que, en sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Y quiénes estaban, dice que estaban operando desde hace 20 años, verdad? Entonces, los que fueron directores de la TNCD, pasaron como 7 o 8 directores de la TNCD. Así mismo, señor. Uno de ellos tiene que estar involucrado en ese caso también, o varios. Porque 20 años y han pasado tantos directores de la TNCD y ninguno de ellos no está bajo investigación. Esa es mi pregunta. Así mismo, mi señor. Y esa misma pregunta se la hacemos entonces al gobierno dominicano, al procurador y a todo aquel que tenga que ver con la justicia. Es más que eso, anoche estábamos viendo a Nuria. Y en el programa de Nuria, el que era director antidroga, estaba dando declaraciones sobre César el abusador. Pero, es lo que usted dice, pasaron 7 u 8, pero nadie hizo nada. Y entonces, ¿a quién le creo? Dígame. Usted tiene muchísima razón. Muy buenas tardes. ¿Con quién y de dónde? Buenas tardes. De Yonke. Adelante, mi señora, su opinión. Yo estoy llamando para decir que cómo que si eso pasó 20 años, ninguno de los otros gobiernos se habían podido darse cuenta que ese hombre tenía 20 años haciendo eso. Y después de eso, el procurador, ¿qué? Un gran golpe. ¿Cuál golpe? Porque ahí no cogió a nadie de lo importante. Él cogió los acercuazos y según mire ese pelotero como lo tienen ahí de mi grau y toda esa gente. Porque yo no entiendo las leyes de Santo Domingo. Así que un gran golpe porque ni cogieron drogas, ni cogieron el jefe, ni cogieron a nadie. A todo el mundo le avisaron y ese mundo se fue. Ok, va, que pase buen día. Gracias, mi señora. Usted tiene, oiga, 100% de razón. En estos allanamientos no se ha encontrado un gramo de droga. ¿Y yo? Y los principales tampoco están presos. Muy buenas tardes, ¿con quién y de dónde? Buenas. Buenas. Se cayó. Por favor, óigame por el teléfono cuando usted nos llame. Sí, buenas tardes, sonrisa de este lado. Aquí en el propio lloro. Dígame, sonrisa, ¿qué usted opina de este tema? Bueno, sinceramente, ese es un caso muy lamentable. Que esa gente, ¿verdad?, en 24 años, y más 5 años, que presó, ¿verdad?, el jefe del DNI. No pudieron agarrar a esos delincuentes. Bueno, es lamentable esa situación. No lo oigo aquí a sonrisa. Bueno, señores, la situación que preocupa a muchas personas es lo que usted está viendo por aquí, por su programa SOS Hoy en su segmento hablando, claro. Si hacía tanto tiempo que este señor estaba en estos traqueteos y se decía que tenía este entramado, como entonces, 20 años haciendo lo mismo, nadie se dio cuenta y pueden decir, entonces, no, teníamos 5, teníamos 10 años investigando. Señor, usted no puede tener 5, 10 años investigando a una persona y usted no arrestar a esa persona. Bueno, porque entonces, ¿qué le pasó por los pies? Entonces, la opulencia, ¿me entiendes?, que demostraba este señor a los ojos de las autoridades, también tenía que llamarle la atención. Estamos hablando de una persona, no de usted y de mí, estamos hablando de una persona que tiene alrededor de 30, 40 edificios de apartamentos, que tiene un sinnúmero de villas, que tiene un sinnúmero de propiedades. Entonces, si usted, más los líos que se armaban en esos lugares, nunca las autoridades pudieron dar pie con este señor, entonces, necesariamente, alguien lo estaba protegiendo. Ahora, hay que ver, entonces, ¿quiénes eran los que lo estaban protegiendo? Porque el malo no es él. Ahí yo estoy, como le digo, en desacuerdo con las autoridades. No, el malo no es él. Simple y llanamente, él vio la oportunidad de hacerse dinero, vio la oportunidad de hacer algo que no se había hecho y lo hizo. Los malos son las autoridades a quienes le corresponden combatir el flagelo, tanto de lavado como el trasiego de drogas en República Dominicana. Es mucha mentira, que en 20 años ellos no se dieron cuenta de qué este señor estaba haciendo eso. Vámonos, ¿con quién y de dónde? Sí, de aquí del Bronx. Hola, Tony, de aquí del Bronx. Tony, adelante con tu opinión. Todo el mundo sabe quién lo estaba protegiendo, porque yo sé que él estaba ligado a Juancito Spor y el gobierno. No, como protegieron a Juancito Spor, porque todo el mundo sabía lo que Juancito Spor hacía, pero menos la gente del PLE y el gobierno. Lo mismo está ligado, porque la esposa de él es la hermana de Juancito Spor. Ah, bueno. Y las dos son hijas de un narcotraficante también, que ellos no saben quién es. Lo que pasa es que cuando tú estás protegido por el gobierno, es muy difícil que a ti te pueda pasar algo. Gracias, gracias. Pero todo eso ha sido del gobierno. O sea, este es el quilino de Leónel Fernández, de Danilo Medina, y el Figueroa. Después que el Figueroa se fue, entonces lo agarraron a él y lo protegieron a él. Gracias por tu opinión. Gracias. Tengo una llamada, señor director. ¿Se cayó? Sí, no, no se cayó, estoy aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenta usted su opinión, por favor. Sí, estamos bien. Oye, déjame bajarlo por el retorno. Oye, ellos lo mandaron a huir a este hombre. Porque cómo va a ser que tenía cinco años y que con él, que le tiraron el teléfono intervenido, y no lo pudieron agarrar. Figueroa Agosto, fue el mismo show también con Figueroa Agosto. Lo dejaron ir también, lo mandaron a ese fuera. Lo que pasa es que, oye bien, a esa gente no le interesa ni le puede interesar que declaren ni en Estados Unidos ni aquí. No, porque si declaran lo van a envolver a ellos. Porque están prometidos, porque estas agencias, estas agencias, ¿cómo va a ser que no pudieron agarrar este hombre? Porque ellos no tienen un caso, oye, lo de los peloteros, de que por una villa, si quitan esos peloteros, los otros son los recogebates. ¿No entiendes? Entonces, si ellos no tienen a Figueroa, si ellos no tienen, perdón, a Peralta, al abusador, ellos no tienen ningún caso. Que lo tienen, oye, que ya di que aprobaron la extradición. Pero que extradición si él, si él no lo han agarrado. O sea, es un show montado, es un show montado, señores, pero véanlo bien. ¿Cómo va a ser que se le fue? Le dijeron que se fuera a él y no está fuera del país, pero lo están protegiendo. Porque si lo dejan que hable, si lo dejan que hable, va a caer, oye, bien, medio país, va a caer medio país preso. Gracias, mi señor, gracias. Vamos a las próximas llamadas. Muy buenas tardes. ¿Con quién y de dónde hablamos? Dígame, Felipe Reyes del Bronx. Buenas. Sí, Felipe Reyes del Bronx. Adelante, hermano mío, tu opinión. ¿Cómo se siente? El dominicano que vive en los Estados Unidos, especialmente en la Uro, en New York, en todas partes, debe sentirse avergüenzado y humillado. Porque allá, cuando usted tiene dos mil dólares o tres mil dólares para sacarlo, lo tratan como si usted fuera un delincuente. Simplemente allá anda el dólar a rodar el lavado de dinero y nadie se mete con ello. Y cuando una persona humilde y trabajadora va de aquí, lo humillan en los bancos y todas partes. Porque dice que le tiene miedo al lavado. ¿Usted considera que eso sea posible? ¿Usted que dure aquí 20 o 30 años trabajando y cuando llegue a la República Dominicana, para usted mover dos o tres mil dólares que lo llevó de aquí con el sudor de su frente, lo humillan como si usted fuera un por diosero? Es lamentable, mi señor, pero es así. Yo mismo me he visto envuelto en ese tipo de situaciones en las cuales usted no puede topar su propio dinero. Se le comienza a preguntarle entonces qué usted hace, qué usted no hace, qué para qué son, qué para qué no son. Y yo entiendo que si usted tiene su dinero, usted puede hacer lo que usted quiera con ello. Bueno, gracias mi señor. Buenas, muy buenas tardes. ¿Con quién y de dónde? Buenas. Buenas. ¿Se cayó? Sí. El sistema se está cayendo. Bueno, el caso ese, señores. Los malos no son César el abusador y sus compinches, los malos son las autoridades. Aló. Buenas, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién y de dónde? Y el amigo de San Juan. Juan, ¿y el amigo de San Juan ahora? Adelante, su opinión. El amigo de San Juan. No lo entiendo, mi señor. El amigo que se ha levantado con ellos es lo más importante de todo eso. Tiene que bajar su televisor, no lo oigo. Ya. Yo digo que el amigo que le gusta todo, es un dolor, ahí, a él. Al abusador. No lo oigo, es que hay un retorno de otra cosa que está ahí. El amigo que se lo va ahora, en el Senado. El Senado. Él dice... No, bueno. No dice nada. Se cayó la llamada. Buenas, ¿con quién y de dónde? Con Juan de San Juan. Dame tu opinión. El amigo que se lo va ahora. Pero, ¿cuál es el amigo? El amigo que da la foto, pero está con él. No, no lo estoy... No lo estoy entendiendo, mi señor. Bueno, vamos a otra llamada, señor director. Bueno, el caso es ese, señores. Muy buenas tardes, ¿con quién y de dónde hablamos? Buenas. Bueno, adelante. Lo que pasa es, yo soy dominicana y me avergüenzo de ser dominicana. ¿Sabes por qué? Porque los primeros ladrones y venden drogas es el gobierno y los que están ahí cerca de ellos. Porque ahí tenemos Quirinito. Quirinito lo sacaron fuera del país porque es orino de Quirino. ¿A dónde está Quirinito? Así mismo se va a desgaritar el abusador porque allá no hay vergüenza. Porque estos son todos unos rastreros, esos que están gobernando el país de nosotros, que da lástima como está viviendo la persona allá. Ay, Dios mío, santo. Bueno, es una llamada seria. Gracias, mi señora. Gracias. Ojalá que los organismos de seguridad estén viendo este programa. Y acaten el clamor del pueblo, señores, de que de verdad se haga justicia, de que de verdad no haya impunidad, de que no haya tantos ladrones y mucho menos tanta gente que se puede sobornar. Aunque es difícil porque la tentación del dinero es mucha. Buenas tardes. ¿Con quién y de dónde? Habla José Abreu de Conérico. Adelante, José Abreu. Tu opinión, por favor. El primer narcotraficante es el gobierno, Danilo Medina. ¡Ay, madre! Dígame por qué. Se fue. Se fue. Bueno. Muy buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas. Buenas. Hábleme por el teléfono, hábleme. Buenas. Desde Cotuí. Adelante, Cotuí. Su opinión. Nosotros no podemos sentirnos avergonzados de ser dominicanos. Nosotros debemos sentirnos avergonzados del gobierno y de las autoridades que tenemos. No de ser dominicanos. Yo vivo, yo soy orgulloso de ser dominicano. Ahora, yo vivo avergonzado de las autoridades que tenemos. Porque no es posible que las autoridades que están para proteger al pueblo y a la juventud sean los que estén poniendo droga y metiendo gente inocente, presa, para poder justificar que los puntos de droga operen. Gracias, mi señor. Gracias, muy amable. Ok, gracias. Gracias. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién y de dónde? Con Faraday del Bronx. Adelante. Tu opinión, por favor. Mi opinión es, si ellos van a acusar a Danilo, ¿por qué no cogen a Leonel? Porque muchos han ido abajo de Leonel, que es el peso más gordo. Y para uno tener un país democrático de verdad, no puede haber presidente encargado de partidos. Entonces, pónganse a poner atención a eso. En vez de acusar a Danilo, acusen que está encargado de todo. Que se ladrón más. Gracias, gracias. Gracias por su opinión. Señores, entonces, ¿ustedes qué? Muy buenas tardes. ¿Con quién y de dónde? Buenas. Hábleme por el teléfono, por favor. Buenas. Buenas. Hola. Sí, adelante. ¿Con quién y de dónde? Con Evelyn. ¿De dónde? ¿Heló? Se cayó. Buenas. Buenas, buenas. Dígame, dígame, ¿con quién y de dónde hablamos? De Brooklyn, Nueva York. Ok, deme su opinión, por favor. Oh, no tenemos que avergonzarnos nadie. Yo soy mexicano. Y todos los gobiernos, todos los gobiernos son la misma bola de rateros. El ratero ese que tuvieron de Leónel y de Lipólito Mejía, que eran tremendos, ¿tú vale? Tremendos narcotraficantes. Que interfieren. Eran tremendos narcotraficantes, nunca los apresaron, este que tienen ahorita como presidente, la misma porquería, el México, la misma porquería, todos ellos son bolas de rateros, son asesinos, son narcotraficantes y dan impacto con estos gobiernos de aquí de los Estados Unidos, que lo sepan. Toda esa bola de rateros como fue el Clinton, los buchos. Gracias, muy amable, gracias, muy amable. Bueno, la verdad señores que vamos a ver entonces qué pasa con este caso, pero en caso de que este señor sea apresado, son muchas, pero muchas las cabezas que van a caer. Bien, vamos a coger esta última llamada. ¿Eh? No hay tiempo. Bueno, mis amigos, gracias por haber estado con nosotros en su segmento Hablando Claro. No se vaya que todavía hay más en SOS Hoy.